Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente con Nekopetín para una nueva actividad con los dedos y las manos. Es una canción muy fácil, muy sencilla, pero necesito, Nekopetín, que tú y nuestros amigos estén muy atentos. Tú repites después de mí, ustedes también repiten. Un, dos, tres, cuatro, cinco, así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, así. Y lo hacemos ahora también con la otra mano. Un, dos, tres, cuatro, cinco, así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, así. ¡Excelente, Nekopetín! Ahora lo vamos a hacer seguido, con una mano, con la otra, y tú repites. Y ustedes repiten. ¿Después de ti? Después de mí. Ah. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, así. 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 ¿Así? Muy bien, Nekopetín. Ustedes practiquen. Un, dos, tres, cuatro, cinco, así.